Bueno Doña Remedios, siempre perfecta, hoy que viene muy picasiana en esta entrevista, solidaria tenemos que decir... ...porque es la época, estamos en espera ya de Navidad y los corazones ahora son como más solidarios ¿no Doña Remedios? Bueno de todas, yo espero, han sido tan solidarios que el día 24 y por lo visto 6, hay 6 cosas... ...de las cuales tendría que haber estado en 5, pero me he encontrado que coincidía... ...con la cena nuestra que ya sabes que la solemos hacer en octubre y yo sigo siempre pensando... ...que el mes en octubre y si estoy viva el año que viene será en octubre, el último o el penúltimo sábado de octubre... ...que es como más manejero, ahora mismo todo es como salir corriendo, hacer todo, que nos falta tiempo... ...que el mes de noviembre, que se mete diciembre, las cenas benéficas, las cenas de empleados... ...total, que estamos un poco agobiados, yo estoy contenta, la gente está respondiendo... ...la verdad es que yo os agradezco mucho que me hagáis entrevistas... ...porque yo siempre digo que aunque hay que ayudar a los demás... ...hay unas causas que están aquí, donde la gente vive, donde trabaja, donde gana... ...donde disfruta del sol, donde disfruta del cariño de los vecinos... ...entonces hay que ayudar... ...como decía mi abuela, decía que había que barrer primero la puerta de uno... ...antes de barrerla del vecino... ...entonces, somos pequeños... ...estamos haciendo una labor muy grande... ...llevamos haciendo contratos fijos y preparando a la gente... ...con alguna deficiencia... ...más o menos grande, para que trabajen, lo que se llama... ...trabajo con apoyo... ...es decir, incorporarlos totalmente a la vida... ...a la vida laboral... ...que puedan mantener incluso a su familia... ...porque hay chicos que tienen el síndrome de Down... ...que son totalmente repetitivos... ...y son maravillosos... ...por ejemplo, en McDonald's tienes... ...que hacen unas hamburguesas... ...te digo, que tan buenas o mejor... ...como el que no tuviera... ...una pequeña menosvalía... ...entonces, nosotros, en el fondo... ...y eso se lo digo a los empresarios y a todos... ...hacemos el traje a medida... ...incluso, por ejemplo, en el Villapadierna hay colocados... ...en la taberna del alabardero hay colocados... ...aquí en el Asador, en Guadalmina... ...en el Marbella Club, en el Fuerte... ...bueno, puedo decir muchísimos nombres... ...y los que me haya asaltado, que me perdonen... ...pero, la verdad... ...es que estamos... ...haciendo lo que podemos... ...y un poquito más... ...pero para poder... ...formar... ...a un chico... ...para poder prepararlo... ...para que se defienda... ...en este mundo... ...se necesitan monitores... ...entonces, todo el dinero... ...que nosotros... ...vamos y buscamos... ...es... ...para preparar... ...a monitores... ...que a su vez... ...preparan a estos chicos... ...eh... ...la familia... ...porque también tiene que dar asesoramiento... ...a la familia... ...es asesoramiento también jurídico, ¿no? ...o sea que... ...engloba mucho... ...nosotros damos asesoramiento total... ...o sea... ...somos... ...ahora no se llama tutela... ...ahora él se llama curretela... ...pero realmente... ...eh... ...no hay edad... ...para que nosotros no podamos... ...trabajar sobre una persona... ...incluso personas... ...que están... ...disminuidas por la edad... ...pues... ...gestionamos... ...si tienen una casa... ...ruinosa... ...tratamos... ...de que asuntos sociales y todo... ...se la reconstruya... ...o bien... ...los metemos en una residencia... ...tiene... ...o bien... ...el dinero del alquiler de la casa... ...le sirve... ...o sea... ...desde ahí... ...a la preparación... ...porque todo el mundo... ...todo el mundo... ...tiene... ...algo importante... ...que puede hacer... ...tenga... ...la situación que tenga... ...tenga... ...la minusvalía... ...que pueda tener... ...por ejemplo tenemos... ...concretamente... ...tú sabes a Emilio... ...del síndrome Asperger... ...que además... ...ahora está colocado en Coral Beach... ...de reciclaje... ...y decía... ...bueno... ...ahí hemos tenido una ayuda de la madre... ...increíble... ...que hay muchísimos padres que ayudan... ...porque... ...hay que hacerlo todo... ...lo mismo que el chico... ...que va... ...a una escuela... ...y que el padre tiene que hablar con los tutores... ...también estos chicos... ...tiene que haber... ...un contacto entre familia y ellos... ...y los chicos que... ...podemos... ...trabajar con la familia... ...tú no sabes... ...cómo avanzan... ...cómo mejoran... ...cómo... ...yo creo que hacemos chicos felices... ...luego... ...hay unas ventajas... ...por ejemplo... ...lo que es la seguridad social... ...no se paga entera... ...el que los tiene... ...luego por ejemplo... ...cualquiera que nos dé una donación... ...nos lo dice... ...desgrabamos de Hacienda... ...o sea... ...por favor... ...acordaros que desgrabamos de Hacienda... ...o hacemos un certificado... ...al que lo pida con sus... ...documento nacional y tal... ...y nosotros mandamos... ...una copia a Hacienda... ...y cuando ellos van a hacer la declaración... ...presentan la otra copia... ...y ahí... ...de grabar... ...o sea... ...francamente... ...se puede ser generoso... ...puesto que sabes que una parte... ...te la van a desquitar de tus impuestos... ...supongo que con el gobierno... ...no me ocurrirá lo mismo... ...aunque no sabe uno... ...que nos puede ocurrir... ...pero pienso... ...que nos protegerán de algún modo... ...ahora mismo... ...prácticamente estamos funcionando... ...casi sin subvenciones... ...tenemos que dar gracias... ...por ejemplo Unicaja... ...La Caixa... ...porque... ...hay proyectos que hacemos... ...y nos costean el proyecto... ...claro... ...ese proyecto lleva dentro... ...una serie de empleados... ...que también... ...aprenden... ...luego... ...son... ...de gran utilidad... ...eh... ...en esta cena... ...del 24... ...que todavía está... ...a punto... ...de apuntarse la agenda... ...cuando yo hablo... ...de una cena picachiana... ...no es que se pongan como yo... ...que llevo... ...un cuadro de Picasso encima... ...sino que... ...le vamos a dar la sorpresa... ...de crear... ...un ambiente... ...picachiano... ...con que... ...vale la pena... ...nada más... ...que por esa sorpresa... ...luego... ...este año la rifa... ...en vez de hacerla tan larga... ...haremos números... ...los números saldrán en la pizarra... ...y haremos seguramente tres... ...subastas... ...un cuadro... ...un jamón... ...y una joya... ...pero todo lo demás... ...se van sacriendo los números... ...y cada persona... ...pues recogerá su número... ...y eso hará muy rápido... ...porque como... ...no da mucho tiempo... ...para jaleo en los hoteles... ...yo quiero que el mayor tiempo... ...puedan bailar... ...podamos dar saltos... ...podamos decirnos... ...los contentos que estamos... ...los voluntarios que estamos... ...y además... ...celebrar... ...que estamos vivos... ...y que tenemos esperanza... ...en un futuro... ...en todos los aspectos... ...doña Remedios... ...el caso de que... ...habrá personas... ...que por viaje... ...trabajo... ...no puedan asistir... ...hay una fila cero... ...en la cual se puede... ...hay una... ...bueno de la fila cero... ...estoy muy contenta... ...porque hasta incluso... ...amigos míos... ...de Burgos y de Valladolid... ...me han mandado fila cero... ...o sea la fila cero... ...está funcionando de maravilla... ...también se desgrava... ...o sea... ...todo lo que sea... ...una donación... ...se desgrava... ...por ejemplo... ...ha habido incluso... ...una persona... ...que no quiere... ...que se sepa su nombre... ...que me va a mandar... ...mil euros... ...de fila cero... ...pero lo importante... ...es que la gente... ...esté en la cena... ...para que se empape... ...de la alegría... ...del buen hacer... ...y que vea... ...el trabajo que hacemos... ...para... ...que nos ayude... ...plenamente convencido... ...de que merece la pena... ...la labor... ...que estamos haciendo... ...y la estamos haciendo... ...aquí... ...en Marbella... ...en Málaga... ...en toda la provincia... ...entonces... ...desde luego... ...saben que... ...o bien pueden llamarme... ...a mi teléfono... ...607... ...740953... ...o bien... ...pueden mandarme... ...un correo electrónico... ...a... ...remedios... ...arroba... ...remediosdelrio.com... ...lo ponemos en pantalla también... ...aquí en pantalla... ...y el número también de cuenta... ...por si queréis hacer vuestro ingreso... ...en las pilas cero... ...que siempre todos bienvenidos... ...muchísimas gracias... ...muchísimas gracias... ...muchísimas gracias... ...por la labor que hacéis... ...tan bonita... ...y tan constante... ...eh... ...que no se para... ...constantemente... ...o sea que eso también... ...bueno... ...tú ya sabes que yo repito siempre... ...lo que también otro amigo mío repetía... ...que nosotros... ...podemos... ...tratar de mover... ...a la gente... ...la fe... ...pero que la prensa... ...vosotros... ...sois los que realmente... ...dais una información... ...perfecta... ...y sois los que moveis los corazones... ...muchísimas gracias... ...muchísimas gracias... ...por ayudarnos... ...porque sin vosotros... ...no seríamos nadie... ...una cosita más... ...para la entrada... ...hay que comprarla allí... ...o antes... ...donde se compra... ...me parece Miquel... ...habrá que hacerlo antes... ...no... ...porque los hoteles y todo eso... ...tienen ya destinados... ...lo que van a ser de comer... ...sus platos... ...habría que reservar antes... ...comprar la entrada... ...conviene... ...conviene... ...primero... ...o que... ...manden... ...a la cuenta... ...eh... ...la donación de la entrada... ...y... ...si a lo mejor... ...se encuentran muy apurados... ...que nos... ...manden... ...una nota... ...diciendo... ...que pagarán... ...y entonces... ...podemos... ...llevaremos... ...algo allí... ...para... ...para... ...algún despistado... ...pero... ...nos conviene... ...saber todo... ...para el número de comensales... ...y que todo quede perfecto... ...estupendo... ...ya sabéis... ...y sobre todo... ...si con una mesita... ...para estar con los amigos... ...mucho mejor... ...gracias doña Remedio... ...gracias a vosotros...